Hoy, junto con Enzo Paredes, vamos a traer los mejores delanteros centros, los que te resuelven partidos. ¿Qué tal, Encito? ¿Cómo estás? Hola, César. Un placer siempre estar acá. Dato importante, mencionar que Enzo es pro player y para hacer este video no quería solo traer mi opinión, sino la de un profesional. Es por eso que acá lo tenemos como invitado y ya hemos tenido muchos videos en colaboración. Muy bien, habíamos hablado ya antes de hacer el video cuál era más o menos el top 10 que íbamos a poner. Y hablamos de Wegros. Yo lo propuse a Wegros. No es que lo hayas propuesto tú. ¿Por qué? Wegros, dentro de todo, vamos a comenzar con la posición número 10. Es una carta que, como bien estábamos hablando, me encanta. Tiene un speed boost bastante interesante. Es muy rápido. Se nota ese 99 sprint. El aéreo plus es muy importante. El tiro es una locura. Aparte, tiene algunos play styles interesantes. 5 de pierna mala, etcétera. ¿Algún comentario tú, Encito? Yo creo que queda en la posición número 10, principalmente porque es un SBC y los SBC tienen tendencia a que cuando pasan las semanas o los meses, el juego mismo lo nerfea. Siempre los SBC tienen esa peculiar forma de ir bajando su rendimiento. Por eso es nuestro centro delantero número 10. Que, bueno, como saben, en el play style tiene el aéreo como principal carta. Exactamente. Vamos con la posición número 9. Este es alguien que yo también propuse porque tú prácticamente te has encargado de los primeros puestos. Abajo ya no sabíamos exactamente a quién meter, pero yo sí, muchachos, por mi experiencia y los delanteros que he estado probando, voy a poner en esta novena posición a Julián Álvarez, la versión futi de 99. ¿Por qué lo pongo? Me parece uno de los delanteros centros, para mí, con mejor regate del juego. Con un tiro de locos es bastante rápido. No es tan rápido en carreras largas como un huegros, pero este tipo por el tema regate, por lo que te define, por cómo se desmarca dentro del área, yo creo que lo tenía que poner en esta posición. La verdad que lo he probado en su carta, la 98, la de la Copa América. Creo que cada vez que tiene esa oportunidad de meterle el gol decisivo, siempre está. Es muy incómodo para todas las defensas por su baja estatura. O sea, mide menos de 1.75, entonces es muy complicado marcar jugadores pequeños en ese borde del área, ¿no? O adentro del área es complicado. Ahora, acá, yo quiero que tú comentes más de la posición número 8. Estamos hablando de Mia Hamm. A ver, coméntame tú un poco. Bueno, Mia Hamm, para mí, es el delantero centro, la delantera centro, como quieran llamarlo, más ágil del juego durante toda la temporada de EA FC 24. Ha sido un dolor para todas las defensas porque te sale para derecha, te sale para izquierda, define con cada pierna de la mejor forma. Entonces, es una delantera muy completa que, pese a su baja estatura, su agilidad te ayuda mucho para esos últimos momentos de los partidos. Esa agilidad que tiene cuando te viene el central a marcar y giras hacia un lado y ya, defines y va a ser gol. Y además tiene el tema del treistal, del tiro potente. Entonces, es una jugadora que a veces no puede correr tanto, pero defines desde afuera con el tiro potente y va a clavar, va a ser gol. Entonces, Mia Hamm la colocamos como la mejor centro delantero en el puesto 8. Este sí lo propusiste tú, Didier Drogba, el ícono footy. La verdad que es uno de los íconos más importantes para mí porque me ha hecho ganar muchos partidos. Principalmente, su playstyle aéreo hace que sea una carta que marque mucha la diferencia en los tiros de esquina, en los centros, al segundo palo. Entonces, es una carta muy valiosa para mí. Cuando define con su pierna derecha, tiene un tiro espectacular. Creo que puede ser el tiro más fuerte de todo el juego, lo tiene Didier Drogba. Entonces, es un delantero que quizás no sea tan ágil porque, obviamente, es muy alto y muy corpulento. Pero a nivel de tener que meterla, digamos, en los últimos metros del arco, la va a meter. Sí, es un killer. O sea, la realidad es que es un killer y 100% recomendable. Vamos a la posición número 6 y tenemos a David Ginola. ¿Algún comentario, Enzo? Bueno, una carta que a mí me encanta. Esta carta, obviamente, sacando los delanteros más top que están para luego del video. Es una carta que creo que se asemeja más a un ícono que a un héroe, como lo que es. Es una carta que tiene 5 de skills y 5 de pierna mala. Además, tiene el body type perfecto para lo que es un centro delantero. También recordar que Ginola tiene el playstyle de correr cortito. Entonces, en el área, muchas veces, eso te da la paciencia para poder elegir qué palo o qué palo quieres definir, principalmente. Entonces, la verdad que Ginola es una carta, para mí, súper top. Primero, por los playstyle, por el body type y por las 5 de skills y 5 de pierna mala. Así que lo hace un delantero súper completo. Y además, tiene el antecedente que en FIFA 23 o FIFA 22 de su aparición ha sido el mejor delantero que se podía lograr comprar. Una persona normal, digámoslo así, sin meter dinero en el juego y todo. Creo que era el delantero que todo el mundo iba. Entonces, con ese antecedente, para mí, súper top la carta. Y creo que ese puesto que tiene es el adecuado. Bien ganado. Sí, ese Ginola, de verdad, que tiene un body type bastante curioso, ¿no? Ahora vamos con la polémica, mi estimado Enzo. Ay, 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 ay. Pero ahorita vamos a explicar por qué Cristiano Ronaldo Futi está en la posición número 5. A ver, tú, por favor, Enzo. Complicado hablar un poco de Cristiano y que esté en esa posición. Pero la realidad es que este año, Cristiano, considero que no ha marcado la diferencia que otros años sí lo había hecho. Cristiano Futi, hay que recordar que no tiene el play de instal aéreo. Cosa que, si no me equivoco, su carta top sí lo tiene. Entonces, esa es la principal razón por la cual está en esa posición. Además, considero que es un jugador que no tiene el ritmo que dice la carta. Que no tiene la agilidad que dice la carta. Y que también sus disparos con piernas zurdas no son tan eficaces como dice la carta. Entonces, es una carta un poquito curiosa porque yo siento que es como que miente un poquito de lo que realmente rinde. Y yo te banco bastante porque Cristiano Ronaldo, a ver, dentro de los delanteros que tenemos, para mí, no tiene ni un ritmo top top, ni una agilidad top top, ni un físico top top. Entonces, es una muy buena carta, obviamente, por eso está en el top 10. No puede dejar de estar. Pero, para entrar en ese top 3, le falta un poquito. Quizá con el aéreo plus sí lo metías. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que eso podría marcar la diferencia. Así que, bueno, ahora sí comencemos con los mejores, con los más top. Los que tienen muchas monedas deberían ir por estos jugadores al 100%. En el top 4 encontramos a Kylian Mbappé en su versión Europa League, si no me equivoco. Una carta espectacular, principalmente por su agilidad. Porque es una carta que marca mucha diferencia, ya sea en espacios cortos con espacios largos. O sea, cuando la defensa del real está achicando muy lejos de al arco, como también cuando está muy encerrada. Kylian Mbappé marca mucha la diferencia. Además, dentro de sus playstiles más importantes, considero que tiene, si no me equivoco, el tiro colocado. Esto, realmente, para mí, marca una diferencia en esta carta. Mucho. Además, también tiene el tema del cohete, cosa que, a ver, Kylian Mbappé ya es rápido de por sí. Exacto. Teniendo el playstile del cohete, lo hace mucho más temible. Y también, yo creo que entra dentro de nuestros delanteros centros más top. Principalmente porque puede jugar en todo el frente de ataque. Eso, para mí, puede marcar mucha diferencia a través de eso, ¿no? Que podemos jugar de 9 en cualquier momento del partido, como tirarlo hacia una banda en cualquier momento también. Entonces, te va a rendir. Por eso, creo que dentro de nuestro top, entra perfectamente. Buena esa, la versatilidad también de este Kylian Mbappé. Ahora, vamos entonces al top 3. Aquí conversamos un poquito. Aquí tenías un poco de dudas. Hemos puesto a Johan Cruyff. Tengo un poco de dudas, Fabio. Y tienes dudas, obviamente. Yo sé que tú lo quieres poner en posición 2 y ahorita vas a explicar por qué. Pero todavía no adelantemos, no spoileemos quién va en la segunda posición. Pero a ver, coméntame de este Cruyff. Yo creo que Johan Cruyff es de las cartas que más me ha gustado durante la temporada. Considero que es una carta que mete muchas cantidades de goles. Creo que la gente piensa que es más un asistidor que un goleador. Para mí, se equivocan. Johan Cruyff para mí es un goleador nato. Tiene cualidades o play styles o características, digamos, animaciones, digámoslo así. Ahí está. Creo que la palabra es animaciones. Las animaciones de Johan Cruyff considero que son únicas. A veces parece como que remate débil con la surde de la nada. Te saca un tiro espectacular. Te puede atear de afuera con el tiro colocado. Tiene el cohete. Tiene también importantísimo el play style del control. Que es ese que estamos viendo en pantalla. El primer toque. Entonces, básicamente, cuando le dan un pase, el tipo controla siempre bien. O sea, siempre se acomoda el balón para un remate o para dar un pase. Además, creo que dentro de los delanteros centros es el que mejor pase tiene. Entonces, no solamente es un delantero que te juega para meter gol. Sino, te da juego al equipo. Que eso es muy importante para la gente que juega a través de la posesión. En efecto. No sobre todo más para un estilo de posesión. Ahora vamos con el puesto número 2. Ya estamos a punto de llegar al puesto número 1. Y aquí, obviamente, teníamos que poner a Ronaldo Nazario. El de 98, claro está. El fenómeno. Bueno. A ver. ¿Qué vamos a hablar del fenómeno? Es una carta que considero que durante estos años del FIFA o del EAFC, ahora que se llama, se llevan mucho los rebotes. Cosa que algo que no ha cambiado. Nazario tiene esa aura, como se dice, cuando llega un rebote o llega con el central. En el rebote usualmente siempre lo gana. Además, es un jugador que en esta carta principal le pusieron el tiro colocado. Que para un jugador de esas características que se llevan los rebotes y donde el balón queda ahí rebotando. Meterle de frente el tiro colocado. Usualmente es 100% gol. También tiene el tema del control dirigido, digámoslo así. Además del cohete. Entonces, es una carta de verdad muy top. Además de las 5 de skill y 5 de pierna mala. Nazario es único. O sea, Nazario es único, así como puede ser también Johan Cruyff. Son cartas que tienen animaciones distintas al resto. Y algo importante que tiene Nazario que no he visto en otros jugadores es el posicionamiento. A veces cuando uno tiene el balón con el volante, esta carta de Nazario se está desmarcando solo. Sin que tú hagas un movimiento, sin que tú hagas un player lock. Esta carta ya por la misma magia del juego ya está posicionado para solo tocarla. Y por eso es la carta número 2. Es de lo más top que hay en este juego. Perfecto. Ahora, ¿sabes que el top número 1 va a ser un poco polémico? Porque varios me han comentado sobre esta carta y a varios no les gusta esta carta. Hay que saber, obviamente, utilizarlo. Pero el top 1, el mejor delantero o centro del juego con el cual hemos coincidido Enzo y yo, es este Erling Haaland. Comenta, Mencita. Erling Haaland, la mejor carta del juego, sin lugar a duda para mí. Porque marca, primero, una diferencia o un precedente en el tema del playstyle aéreo. Considero que es el que mejor salta, el que mejor gana los balones arriba. Y es una carta, como tú lo has dicho, es un poco peculiar porque necesitamos saber cómo utilizarlo. Es una carta que te puede jugar de centro delantero como también te puede jugar de extremo, media punta, para que juegue contra los laterales. Entonces, buscar siempre los centros y todo. Realmente es una carta espectacular. En esta carta de 99 le han añadido el tema de la 5 de skill. Entonces, lo vuelve mucho más completo. Con la 5 de skill ya es como que le baja un poco el tema de la agilidad que no tiene sus otras cartas. Que a veces le cuesta girar y todo. Pero Erling Haaland marca mucha la diferencia. Para la gente que ha visto los partidos de los mundiales de EFC este año, era imposible parar a Haaland en un centro. O sea, imaginemos que los mejores jugadores del mundo utilizaban esta carta para marcar la mayoría de goles. Y bueno, si te lo están regalando por objetivo, tienes que haberlo hecho 100%. Y yo creo que algo que E-Aoff o E-Sport tienen la tendencia siempre es que su jugador portada usualmente siempre está siendo el mejor del juego. Siempre, sea como sea. Entonces, al serlo jugador portada de esta temporada, tenía que finalizar sí o sí como el top 1 de los mejores centros delanteros sin lugar a duda. Muy bien, Encito. Muchísimas gracias. Entonces, las redes de Enzo te lo voy a dejar abajito. Gracias, Enzo, por estar por acá. Otro video, uno muy, muy top sobre la mejor plantilla EFC. Te lo voy a dejar por acá. Gracias, Enzo. Gracias, Citar. Siempre es un gusto estar acá. Nos vemos.